Algo personal, este, que pues, viajé como que te gusta hacer horas. Sí, ¿cuánto tiempo hiciste? Dime. Ah, de Jalapa, la Ciudad de México, fueron cuatro horas. Y otras tres para acá. Sí, estuvo bastante complicado, me duele la espalda realmente. Pero bueno, dejando de lado la distancia, obviamente, eso es un punto aparte. El evento está perfecto realmente, no hubiera deseado que fuera de otro lado. Fíjate que incluso hubiera sido buena idea, a mi parecer, que hubiera sido de los días. Para llevarlo un poco más tranquilo. Hubiera sido, a lo mejor, sí, a lo mejor, topo, top 16 mañana. Ah, dale. O incluso top 32. Sí, claro, sí. Y pasas más tiros en stream. Ajá, sí, y eso beneficia bastante, realmente. Y bueno, ah, mira, ya vamos a empezar con esto. Ah, esto es el top 24. Ah, yo pensaba que ya estábamos en top 8. Ah, bueno, bueno, igual es un lugar bastante interesante. Es más de la mitad realmente. Así que, muy bien. Y aquí tenemos lo que tú decías, es este... Capitán Clown. Ajá. Yo me enfrenté, te digo, a topo en Pulse y me sacó a Mac. Y realmente juega muy bien. Este... Y bueno, Claude, realmente siento que Claude y Mac son como que primo lejano. Siento que, pues, Mac es el niño del Bronx. Sí, son cañones de cristal, ¿no? Ajá. Sí, realmente. De pronto pueden hacer jugadas increíbles y de pronto pueden morir en cero. Sí, morir en el aire, principalmente porque, pues, ninguno de los dos son como que la... Uy, la gran cosa en el aire. Bueno, Claude sí. Claude sí. Solo fuera del stage. Ah, bueno, sí, 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 tienes razón. Ya Mac, pues, ahora sí que en los dos lados. Tanto fuera del stage como en el aire. Y se fue Topo y se fue Meister también. Ok. Sí. El equipo de Xlony Shops es bastante... No vemos el tipo de conversiones que veíamos juegos pasados de Top 8, pero vemos un juego neutral más seguro, ¿no? Sí, 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 claro. No están cayendo en conversiones fuertes, no están cometiendo tantos errores. A lo mejor ahí fue un poquito la desesperación de estar rodeado, pero rodó. Sí, claro. No vemos errores tan cruciales como... como pegarle a tu compañero, no vemos matar a tu compañero, cosas por el estilo, ¿no? Así es. No, y precisamente que... sé que hablabas de... Uy, mira, rodillazo. Sé que hablabas del equipo de Xlony Shops, pero hablando de errores y de pegarle a tu compañero, creo que si le pegas a Game & Watch le bajas la mitad de la vida. Sí, prácticamente lo mataste. La siguiente vez lo mataste, ¿no? Por lo ligero que es. Sí, realmente... Especialmente un rodillazo o... Un rodillazo. Sí, por eso. Un finishing, algo. ¡Oh, por más, por más! ¿Por qué no? O un crosslash en crosslash también funciona. A ver qué sale entonces. Sí, realmente el tanque de este equipo... de este equipo rojo está haciendo Xlony. Así es. Mientras que este Shops es el jugador este... explosivo, ¿no? ¡Uy, qué buen tech de parte del Shops! ¡Qué buen tech! Así es. ¡Uy, Dash Attack! Ganándole al Raptor Boost. Se va a ir. ¡No! Muy bien. Esperándose aquí. De otro lado, el Stace a pelear los Clouds y terminó castigando a este... A este Shops. El Cloud queriendo castigar al otro Clouds, pero bueno. Así pasa. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Topo! Como que... Mira, son tan sincronizados el equipo azul que pierden sus stocks al mismo tiempo. Sí, ¿no? Pero ya ha pasado dos veces que pasa eso, ¿no? Sí, de hecho. Bueno, en los dos stocks que han perdido cada quien, han sido a la vez. Muy bien. ¡Qué gran equipo! Muy buena sincronía. Y bueno, ahora se van a tratar de llevar a X-Done. A ver si consiguen, porque claro, 122 con Rage ya está muy... Sí, un grab de parte de Shops a ese Game & Watch y se muere, ¿eh? ¡Uy! ¿Va a volver Meister? No, no volvió. Meister no volvió, pero Shops volvió, ¿eh? A pesar de que es el capitán. Sí, así es. Es el capitán y de que le hizo... Bueno, no sé si le acomodó. Un shot of shit, pero todavía este X-Done tiene otro stock. Vamos a ver si vamos a ver el Ex-Gard. ¡Oh! ¡FORWARD SMASH! Ex-Gard de parte de Shops, sí. El Shops le dice la I-mana, porque ¿cómo estira Cappy la mano así de I-mana? Así le dice Shops a ese backer, la I-mana. Muy bien. No, sí, realmente, este primer juego estuvo, de alguna manera, manchado por los errores. Siento que hubo unos stocks que pudieron haberse perdido de otra forma. Así que, bueno, vamos a ver si es que se adapta de alguna manera y logramos ver como que mejores conversiones. Y menos S-Diss. Exactamente, eso es lo importante. Más conversiones, menos S-Diss. Ese color de Mac está... Parece que no está donde el juego desde hace rato, o sea... Porque se supone que es el que está verde, pero... Sí, es el wireframe. Ah, sí, sí. Pero se ve bonito, se ve bonito hasta eso. Sí, realmente no se ve mal. Hay algunos, este, de... ¡Uy! Se fue, este... X-Done. Muy bien. Vamos a ver, topo con la conversión. ¡Uy! Quería que se le ponen los Downs, pues ahí. A ver qué logran. Vamos a ver... ¡Uy! No consigue el desgarde ahí. Pero... ¡Uy! X-Shops va a regresar alto. ¡Eh! Mira, ves, lo conozco a mi muchacho, lo conozco cómo funciona. ¡El Kello Punch en línea! ¡Kello Punch en línea! Vamos a ver si va este Cloud. ¡Uy! No se lo soltó a nadie. Es lo que te digo de topo. Ya lo vimos en juegos pasados. Se gasta muy rápido, se gasta el Kello Punch muy rápido. De falta un poquito de paciencia. Sí, claro, me imagino. Realmente el Mac es un muy buen personaje para dobles. En especial tienes un personaje como Game & Watch que te puede regresar de cualquier lado. ¡Sí! Finalmente... ¡Ajá! ¡Uy! ¡Súper armeando todo! Un Smash, otro Smash, Sistic Warrior, Little Mac. Así es, definitivamente. Y Little Mac siempre demostrando por qué viene del... ¿Por qué viene del Bronx? Exactamente. Así es, ¿no? Muy bien. Realmente yo empecé a agarrar a Little Mac desde hace como medio año. Para el Factor ya lo tenía medio listo. Y es un muy buen personaje. En especial porque... Por su arma. Y tienes que aprender a regresar, obviamente. Si además ese tiro de Little Mac es complicado. Muchos dicen, sí es un low-tier, pero... Pero... Todos detenemos bien al Little Mac. Sí, porque sus golpes te bajan bastante y su armor luego no sabes qué hacer. Realmente yo pienso que el match-up entre Mac y Bayonete está ahí. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Pues sí, el neutral está muy feo para Bayonete en ese tiro. Así es. No puedes secuestrar a Mac. No. Tu única opción es hacer de Edgar. Pero si no puedes entrar, estás muerto. Exacto. Vamos a ver. Qué buen día de parte del topo hacia arriba y hacia afuera para vivir todavía más. Y muy bien regresando, ¿eh? Así es. Y ahora va a volver Meister. Claro que sí. Otro forward más. Sí lo va a vivir. Sí lo va a vivir. Y va a regresar. Y va a regresar. Qué buena de parte del topo. ¡Uy! Corrió aquello punch. No importa, me llevo el castigo, pero me tengo que deshacer. Ese claro, va a tener que robar el topo. Game & Watch tanqueando todas sus vidas. Está pero... Game & Watch tanque. Así es. Vamos a ver los combos de Meister. 36 de daño de un solo topo. ¡Uy! Excelente. Se fue. Y ahora esto que da es... Edgar. No, no. Decidió perdonarlo un poquito más. Consiguió un poquito más de spacing. 2v1. Ahora vamos a ver cómo es que consigue algo. Es que puede... ¡Oh! Damos más allá. A seis. ¡Oh! Maca aéreo. Maca aéreo. Ven a topo. You're in fire, Mac. You're in fire, Mac. ¿Cómo es? Feels like a butterfly. Sting like a bee, ¿no? Exactamente. Damos más. Siento que teniendo esa ventaja incluso puede hacer un airfighter. Un magster hubiera sido bueno, ¿no? Para tirar. Bueno, está bien. Consigue el stock. Y eso siempre hacen los mags. De que cada que acaba el stock ya se matan. I believe I can fly, ¿no? Exacto. Sí, bastante fuerte. Me gusta ver a Lucir en Mac. Esto está uno a uno, entonces. Es como los Lucarios, ¿no? A todos les gusta ver a Lucario en stream. Pero ¿a quién le gusta jugar contra Lucario? Exactamente. A nadie le gusta jugar contra Lucario. No porque sea un personaje molesto, sino porque es un personaje muy bueno. Y que si la otra persona lo sabe usar, te va a meter en un lío muy grande. Así que es lo mismo que pasó con Mac. Así que es ahí la grandeza de estos dos personajes. Que no son top tier, pero son muy temidos. Sí, finalmente yo creo que aquí, como dice, no tenemos bottom tier. Todos son... Todos tienen algo. Así es. A lo mejor no veremos un Ganon ganar un Major, pero sí doberemos causar offsets aquí y allá. Causar offsets definitivamente. Por ejemplo, en Evo, Japán, a JJ Rockets le eliminó un Jigglypuff local. Bien. Bueno, la mandó a Lucers, me parece. Y, o sea, JJ Rockets no es el top player, obviamente, pero es un buen jugador. Y al llegar a Japón, pues, un Jigglypuff le ganó. Bueno, eso demuestra tanto el modo de juego en otros lados, como que los personajes realmente, pues, te pueden ganar si es que lo saben usar. Sí, aquí pensando su counter pick, vamos a ver a dónde se van a ir. Lo siguen pensando. Como te digo, están diciendo... Shops está diciendo, Dero's Mac está muy fuerte en tierra, necesitamos algo para controlarlo. Sí, así es. Y, bueno, vamos a ver si se van a ir a Taudan City. Obviamente beneficiaria para Mar. Seguramente les banearon Battleship. Y eso banea Dreamland. Y ellos seguramente no quieren irse final. No, para nada. Entonces regresan a... A Taudan City, que, de hecho, como te decía, es más beneficiario para los Macs. Sí, yo, yo toda vez, tal vez me hubiera arriesgado con Lydat. Sí, bueno, sí, incluso el doblez es un poco más... Sí, de por sí, Lydat es Jack, en doblez aún no es más. Yo sí me hubiera arriesgado con Lydat. Bueno, yo soy Pikachu, entonces. Ah, bueno, sí, tienen razón, tú eres Pikachu. Pero aún así con este equipo y cómo estaba jugando el equipo... ¡Uy! No le importó pegarle a Maester, a pesar de que es la mitad de su stock. Exacto. Mira, 35. Uy, casi se sigue derecho. El doble tutu, el doble tutu, no. Necesitamos ver un grab de parte de Shops. No, ¿por qué haces Daunt Rowney? Ese Game & Watch podría haberse bien muerto. Ese era... Falta de comunicación de equipo rojo ahora, eh. Así es. Lo que empezó muy bien para ellos, ahorita está yéndose un poquito mal. ¡Uy! ¡Uy! El call out. Y sigue de... ¡El Daunt Rowney! ¡Crabó un Game & Watch! Eso nos sube todos los días. Eso nos sube todos los días. Yo no sé cómo pegarle a Game & Watch. Es invencible esa cosa. Lo es. He dejado un trueno de Pikachu que es trascendente. Y le vas de gorro el... El Opie. Y vuelve. Y vuelve. Y vuelve. ¿Ves cómo Game & Watch atraviesa el rayo? Como, ah, sí, no pasa nada. Ah, no me importa. Tu trueno está en tercera dimensión, pues yo solo tengo dos. Yo soy 2D. Exactamente. 2D. El poder de 2D. El poder de 2D. Como las Waipus 2D. Exactamente. O sea, creo que ya todos sabemos qué gana entre las Waipus 2D. ¡Uy! No Tech. No Tech. No Tech Zone. Ok, y esto fue la primera stock, precisamente, de Toppo. Ok. Revivió el equipo rojo. Empezó bastante mal, pero ya debemos revivir. Así es. ¿Más que irse por ese 9? ¿Por qué no? Claro, puede hacerlo. Muy bien ahí X-Zone con la presencia para evitar que este Toppo caiga encima del Toppo. Se fue muy bien con el Down Smash, después de haberlo, este, alejado un poco con el Dark Attack. Y ahora ya se fue la, eh, segunda stock de Shops. Ahora a ver cómo se las ingenia junto con Sloan. Venga, los dos son, todos ellos son mis amigos, entonces me siento muy conflictuado sobre quién ir. Así que yo miraré un poquito en silencio, solo comentaré lo que pasa y no le echaré piensas. ¡Oh! ¡Uy! Perfecto, ¿y se fue X-Zone? Sí, también se fue Toppo. Las stocks vuelan. Así es. El juego demasiado parejo. Uy, y Toppo con el Taunt, eh. Todavía aquí estamos en 2 de 3. Toppo es uno de esos jugadores que cuando hace las cosas bien se crece. Es como un toro. Y está tauteando en media stage. Te digo, es ese tipo de jugadores. Sí, me imagino. Ajá. Pero, pero si algo le sale mal, uy, quiso irse por el down en el clavargo de nuevo. Si algo le sale mal a Toppo es cuando todo se va por el drenaje. Sí, me imagino. Uf, le está haciendo tanto otra vez, este sujeto no se desentiende. Oh, ya acabó, este también era 2 de 3, ok. Perfecto, muy buen trabajo como arte de Maester y Toppo. Ok, dieron un pequeño aviso, teníamos que escucharlo. Ajá, sí. Es cuestión de seguridad, Benio, de que hay que revisar mochilas cuando entran y salen. Sí, claro. Lo normal, ¿no? Y se entiende perfectamente. Se entiende. Porque definitivamente hay gente que viene de todos lados.